Solo creer, solo creer, todo es posible. Solo creer, solo creer. Tenemos que creer que tu existes, Señor Jesús. Y sin fe es imposible agradarte, Señor. Padre, te ruego que en esta mañana tu vengas, Señor Jesús. Y una vez más extiendas tu mano, la abras, Señor Jesús. Y que tu nos des el alimento, Padre, que hemos venido a buscar, Señor Jesús. Seguramente tú sabes que es lo mejor para nuestras almas Señor Por eso yo me rindo completamente en tus manos Señor No queriendo decir algo mío Señor Sino queriendo que tú hables a mi corazón y al corazón de tus hijos En el nombre del Señor Jesucristo, amén Dios bendiga a cada uno de ustedes Bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana Vamos a tomar las escrituras en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios Efesios el capítulo 4 el verso 16 Es la escritura que hemos estado tomando para hablar de esta serie que hemos titulado Los unos a los otros Y hay tantas escrituras, mire ya el día de hoy este es el sermón, la exposición número 21 Todavía queda más de la mitad de lo que la Biblia dice Y cada una de ellas seguramente pues tiene algo muy bueno para nuestras vidas Efesios 4 16 Dice la palabra del Señor Amén El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones O sea el Señor nos consuela a nosotros en todas nuestras tribulaciones Aunque aparentemente a veces pensamos que no pero si porque la palabra de Dios no puede mentir El cual, mire porque el ser humano Todos somos frágiles hermano a veces uno aparenta ser fuerte pero no es así Todos somos hechos de la misma hechura, de la misma compostura Y entonces si alguien persevera como decimos ahí Si alguien resiste, si alguien aguanta Es porque ante alguna circunstancia adversa en la vida Es porque seguramente la mano consoladora del Señor está sobre nosotros Por eso dice la Biblia El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones Bueno pero para que nos consuela Él nos consuela a nosotros Viene de arriba hacia abajo para que nosotros lo podamos extender Ese consuelo hacia los lados Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquiera angustia Con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios Ahora, para serle franco y yo creo la escritura y lo creo en los términos que lo dice Pero a nivel humano, aún yo creo hermano Que Dios nunca será igual que a nivel divino ¿A qué me refiero? Que Dios, puesto que Él conoce lo más íntimo de nosotros Él sabe cómo consolarlos A lo mejor nosotros, y por eso ahí es donde pongo una limitación como humana Como humanos no sabemos exactamente cómo consolar al otro A veces, ahora sí que como dice la Biblia Mire, hablando otra vez de Job Dice la Biblia que cuando Job estaba en tal circunstancia Aquellos más cercanos a Él quedaron como Bueno, no voy a decir la palabra mudo O sea, sin hablarle Durante siete días Porque, ¿cómo podían ellos digerir? ¿Cómo podían ellos entender lo que le estaba pasando? Sin embargo Dios lo sabía Ahora, por eso es que en ciertas circunstancias de la vida Es esencialmente importante Y hasta imprescindible La consolación de los unos a los otros Mire Hay algo muy importante Lo que es, y yo creo que todos hemos pasado por esto En cualquier lugar Cuando alguien pierde a un ser querido O ante la partida Porque nosotros no perdemos a nuestros amados Aquellos que han creído en el Señor Ellos solamente se adelantaron en el viaje Ahora, algunas de estas partidas Bueno, son inevitables El punto es Que nos dolemos casi naturalmente Sobre la pérdida de O por el cambio de cualquier cosa O alguien importante Crucial Necesario De valor O íntegramente O íntegramente Unido A nosotros Jesús espera En la persona Afectada por el evento Que se cumple esta escritura ¿Cuál escritura? La que el dijo en Mateo 5 4 Bienaventurados los que lloran Porque ellos Recibirán Consolación Bueno Pero usted dice Si Dios le va a dar consolación Claro que si Pero aquí esta escritura No se refiere a cuando lleguemos al cielo Que el Señor Él lo va a hacer Porque dice la Biblia Que Él enjugará toda lágrima De nuestros ojos Pero esta escritura El Señor espera Que sea cumplida en nosotros Que sea alguien que llora Y para ello Hay una bienaventuranza Ellos van a recibir consolación No solamente cuando el Señor Les dé su galardón en el cielo Sinoquiter realmente O sea Que nosotros Que ellos reciban consolación De parte de nosotros Ahora Sin duda Que este Hay una escritura Que siempre la usamos El profeta la usó Que es muy adecuada Como consolación Ante la partida de un amado Y esta está en Primera de Tresolincenses 4 14 al 18 Creo que ya la sabemos Donde el apóstol Pablo Ciertamente está hablando Del más grande evento De todos los tiempos Que es la segunda venida Del Señor Jesucristo Pero él dice Porque si creemos Que Cristo murió Y resucitó Lo cual nosotros En esta mañana Creemos que él murió Y que él resucitó Así también Traerá Dios con él A los que durmieron En Jesús Sabemos que un hijo de Dios No muere Él duerme Recuerde a Jesús Se burlaron Cuando él dijo Que Lázaro dormía Se burlaron Cuando él dijo Que la niña La hija de Jairo dormía Y la Biblia dice Que cuando Aquellos hombres Apedrearon A Esteban Dice la Biblia Que Esteban Durmió Entonces Un hijo de Dios No muere Él duerme Porque si creemos Que Jesús Murió Y resucitó Así también Traerá Dios Con él A los que durmieron En Jesús Por lo cual Os decimos Esto en palabras Del Señor Que nosotros Que vivimos Que habremos Quedado hasta La venida Del Señor Mire Pablo Pensaba Que él iba a quedar Vivo hasta La venida Del Señor Pero sin embargo Llegó un momento En el cual Él tuvo que partir De esta tierra Hermano Pero es en esta edad Y solamente en esta edad Que esta escritura Se cumple Porque aún Si yo no estoy vivo Si alguien de aquí No está vivo Habrá alguien Que si estará vivo En esta edad Porque no esperamos otra Para cumplir Esta escritura Que nosotros Que vivimos Que habremos quedado Hasta la venida Del Señor No seremos Delanteros O precederemos Escuchamos esta escritura Que el profeta La citó El pasado viernes A los que durmieron Bueno Sinceramente No sé si él La citó el viernes O yo lo estaba Escuchando en estos días Y luego El apóstol Pablo Dice Porque el mismo Señor Con aclamación Con voz de arcángel Y con trompeta De Dios Descenderá del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán primero Bueno Aquí en los muertos En Cristo Resucitarán primero Se refiere Bueno ya sabemos Aquellos amados Que han partido El profeta Nos dijo Que antes Que nos vayamos Con el Señor Los vamos a ver aquí Antes De irnos con él Luego Los que vivimos Que quedamos Juntamente Con ellos Juntamente Con ellos Seremos arrebatados En las nubes A recibir Al Señor En el aire Y así estaremos Siempre Con el Señor Ante esta promesa De que los muertos En Cristo Resucitarán primero Serán transformados Y que nosotros Seremos transformados También El apóstol Pablo Termina diciendo esto Por lo tanto Consolaos Los unos A los otros En estas palabras Hermano No hay algo más Con lo cual Nos podamos consolar O sea Todos los afanes De la vida Todas las cosas Que pasan En esta tierra Uno de estos días Terminará El Señor Vendrá por su novia Y Para nosotros Mientras Él no viene Estas palabras Nos sirven De consuelo Como cuando Alguien A un niño En la escuela O sus padres Le dicen Mira Si se sacas Buen rendimiento En tu escuela Te voy a llevar A No se a donde Dependiendo De donde La persona Lo quiere llevar Aquí el Señor Nos está animando Diciendo Ustedes Consuelense Con esto Que va a venir Una resurrección Y un rapto Ahora mire Como le decía Hay momentos Cruciales En la vida De una persona En la cual Realmente Requiere Un consuelo Especial Mire El profeta Habla En un mensaje Que se llama Expectativa Predicado El 17 de agosto Del 52 Párrafo 6 Mire lo que Él dice Aquí está Una persona Estimada Que acaba De estar El hermano Ha estado En un accidente De aviación Y se ha matado Son Ben Y Florence Smith Y aquí Está otra Aquí O sea Quizá en el púlpito Porque esto es Casi al iniciar El sermón Le pone Una nota Dice Oración especial Hermano Branham Y luego dice En el hospital Y hay algo Que no se escucha Bien en el audio Dice Eso es solo 42 Dice Muy bien Inclinemos nuestros rostros Y oremos Por estos Mientras él está aquí ahora Y luego él comienza a orar Y dice Padre celestial Yo ruego Que mientras baja la mirada Aquí sobre este púlpito Esta tarde Y besa a estas personas Oh pienso En ese hogar Desconsolado De ese hombre Que se mató En ese accidente Dios Dios Todas las cosas Ayudan a bien A los que te aman Confiando que su alma Estaba bien contigo Y que Hoy Él no querría Regresar Si tuviera que Si se le pidiera Él escogería Quedarse donde está Yo ruego Que él fue salvo Señor Que consueles A sus amados Y al de saber esto Que él dijo Tampoco queremos Hermanos Que ignoréis Acerca de los que duermen Para que no Se entristeis Como los que no Tienen esperanza Porque si creemos Que Jesús murió Y resucitó Así también Traerá Dios Con Jesús A los que durmieron En él Creemos eso Señor Él dijo Por lo tanto Consolados Los unos A los otros En estas Palabras Profeita dijo Que la vida Solamente llega A una manera Pero la muerte Llega de muchas Maneras Y Siendo que la muerte Llega de distintas Formas Cuando se presenta De una manera Trágica El dolor Es más Es mayor Para los dolientes Por ejemplo Alguien Que esté en el hospital O que esté En una enfermedad Bueno Como lo hemos dicho Si aquello No solamente No mejora Sino que empeora Pues de alguna manera Los familiares Ya comienzan De alguna manera A digerir el momento Y a decir Bueno puede ser Que se levante Puede ser que no Pero Cuando sucede Algo De una manera Trágica Como en este caso Que el profeta Habla de esta persona Que se mató En un accidente Quizá cuando esta persona Salió de la casa Por la mañana Su esposa Sus hijos Sus familiares Que quiere que haya sido Pues quizá confiaban Que la tarde regresaría Porque esa es la rutina De una persona Que trabaja Pero de pronto Enterarse Que en un tramo Del día Usted sabe De pronto Quizá recibieron Una llamada Para informarles De este suceso Hermano Ahí El impacto Es mayor Porque eso No estaba Dentro del programa Digámoslo así Claro que ninguna muerte Para nosotros Está programada Pero Pero eso es más Impactante todavía Imagínese usted Un evento Como ese Por eso El profeta Cuando habla De esta persona Que falleció En ese accidente Él cita la escritura Porque seguramente Aquellas personas Requerían De un mayor consuelo Y como él lo dijo Que Dios Permitiera Que su alma O sea El alma de esta persona Que falleció Hace muchísimos años Que estuviera bien Con Dios Mire Voy a hablar de eso Quizá ahorita En el siguiente sermón A veces uno A veces el hombre El ser humano Es intransigente Con el mismo ser humano Y a veces uno piensa Que uno puede Ponerle Un límite A la misericordia Y a la gracia De Dios Hacia cualquier persona Y no es así Mire Ciertamente La palabra lo dice Y bueno No voy a entrar en este tema Porque eso viene después Pero la Biblia dice Que los caminos del Señor Son inescrutables Yo siempre voy a recordar Una ocasión Que estábamos escuchando Aquí al hermano Branham Y él estaba hablando De un boxeador En Phoenix Que había muerto Bueno quizá De tanto golpe Lo dejaron inconsciente Y al final La persona murió Y él dijo Señor Padre Yo ruego Que esta persona En su último momento Haya tenido La oportunidad De arreglar Las cosas Contigo Si él las arreglo Ya lo demás Está de parte Del Señor Hermano Porque uno No va a decir Señor Tú vas a hacer Las cosas A mi manera No Él las hace A su manera Ahora Por eso La medida De la consolación Debe de ser Igual A la medida Del dolor O debe ser Proporcional A la medida Del dolor Y el consolar Y el consolar Desde luego Porque estamos Hablando de consolados Los unos a los otros El consolar También es parte Del ministerio Pastoral Y esto Y esto que no se me olvide A mí Y que no se le olvide A nadie ¿Por qué? Mire El pastor Y yo Al escribir esto Uno mismo Y no es que uno Lo haga por obligación Desde luego Pero cualquier pastor Aquí donde quiera Que esté Esa es parte De la obligación El pastor Visita a los enfermos Para orar por ellos Para consolarlos Y animarlos Para fortalecer Su fe Asegurándoles Que el gran médico El cual es Jesucristo Está presente Y tiene interés En ellos Para dar Significado A sus padecimientos Porque mire Muchas veces Cuando la persona Pasa por un Periodo Quizá de enfermedad De sufrimiento Incluso de tragedia A veces la persona Misma Bueno Quiere Una explicación ¿Por qué? Y Dios Quizá En cuanto uno Le pregunta Señor Dime por qué Mire ¿Se acuerda De lo precioso Que escuchamos Este viernes? ¿Cómo es que El profeta de Dios Le dijo Le dijo A Dios mismo Señor Tú me debes Una explicación Bueno Él después Reconoció Dijo Él no me debe Nada a mí Pero Pero muchas veces Imagínense Y yo no lo culpo A él Era parte De una situación En la cual Su condición De desesperación Ante aquella mujer Que él ya había dicho Que iba a sanar Y de pronto Fallece Bueno Cualquier persona Dice Bueno ¿Qué pasó aquí? Y entonces Pues él ¿A quién iba a ir? ¿A quién iba a recurrir? Al Señor Señor ¿Por qué? Y mire Dios fue bueno Porque de todas maneras Él le dijo ¿Por qué? Pero no en el momento Que él esperaba O que él deseaba Pasaron días Y entonces le muestra Lo que ya escuchamos El viernes La mujer Estaba por ahí Se estaba ahogando Y el Señor Le dijo Que ese era el tiempo De la partida De ella Pero Dios permitió Que el tiempo Se alargara Para que su familia Que se había descarriado Del Señor Regresaran a Cristo Ahora Entonces Para dar significado Sus padecimientos Y en aquellos casos Que el enfermo No mejora Alentarlo Para que su fe No desmaye Y saber esperar En las promesas De Dios Ahora Pero no solamente Es a nivel pastoral Sino Como Pablo Lo recomienda A nivel Grey Y él dice En segunda de Corintios El capítulo Dos El verso Cinco Al ocho Dice que si alguien Me contristó No me Contriste No me Contristo A mí Sino en parte Por no cargaros A todos Vosotros Basta Lealtar Esta reprensión Hecha de muchos Así que al contrario Vosotros Más bien Lo perdonéis Y consoléis Porque no sea El tal consumido De demasiada tristeza Mire Yo no sé Que es lo que haya pasado Con Pablo Aquí Según a lo que Él les dice Una persona Dice que a él Lo contristó Y quizá los Corintios Se dieron cuenta De eso Y entonces Él Y hermano Esto es tremendo El carácter de Pablo ¿Verdad? Usted sabe Pues la gente Aquella iglesia Desde luego A pesar de ser La iglesia Como era Pues Amaban a Pablo Sabían que Él era el que Les había ayudado En su camino Aunque según Entendemos Realmente el evangelio A Corintio Lo llevaron Creo que fue Junia y Andrónico Los cuales La Biblia dice En el libro De los hechos Que cuando Cuando Y el profeta Habla de eso En las edades De la iglesia Dice cuando Claudio el emperador Corrió a los cristianos De Roma Entre ellos Iban esa pareja Creo que era Junia y Andrónico O Este otro Otra pareja Que menciona la Biblia Ahí mismo en Romanos O Aquila y Priscila Cualquiera de esos dos Entonces Pablo Para amortiguar Usted sabe Aquel Aquella Voy a decirlo así Aquella mala actitud De la gente De la iglesia Hacia aquella persona Él les dice Esto Y dice Así que al contrario Vosotros más bien Lo perdonéis Y consoléis Porque cualquiera De nosotros Estamos Supuestos A cometer un error Y él dijo Así que usted Lo perdonéis Y consoléis Porque no sea El tal consumido De demasiada tristeza Y yo Cuando estaba leyendo Esta palabra Demasiada tristeza Para mí esto Me suena A depresión Usted sabe Que el demonio De depresión Lo que busca Son pretextos Y cuando Él lo tiene Entonces ya Tiene una buena Justificación Para estar En la persona Por eso Dice Pablo Por lo cual Os ruego Que confirméis El amor Para con él Y el profeta Y el profeta Dice En este sermón El pastor De las ovejas Explicado El 8 de marzo El 57 Párrafo 8 Dice Y no sería bueno Si todas las ovejas De Dios Cuando el calor Está en acción Se pararan juntas Cuando las pruebas Son muy fuertes Y el calor Está en acción Y todo está avanzando Por todas partes Si todas Si todas las ovejitas De Dios Se juntaran Tendríamos la frescura De la sombra De una a la otra Escuchen El consuelo Apoyarse Una Con la otra Alguien dijo Es necesario Eso hermano Brana Seguro que lo es No hay nada Como tener Un buen amigo Confiable Que cuando Los problemas Sean abrazantes El calor Está en acción Uno puede ir Con este amigo Y sentarse Y tan solo Explicárselo Platicarlo En confianza Personal Y luego Postrarse de rodillas Llorar juntos Saber que esta persona Es un buen hombre O mujer Salvo por Dios En la que uno Puede poner su confianza O es bueno Hacer eso Venid Estemos a cuentas Dice la escritura O Venid Estemos A cuentas Ahora Por eso Es tan importante Como dijo El apóstol Pablo O el profeta Lo acaba de decir De esta manera Tan maravillosa Recuerda El tema Es el pastor De las ovejas Y el no lo está Diciendo solamente Para referirse A un pastor Natural Que tiene Un rebaño De ovejas Sino que Nosotros somos Las ovejas Y Jesús Es nuestro buen Pastor Pero nosotros Como ovejas Que es lo que El profeta Nos recomienda Que nos paremos Todos juntos Cuando el calor Está en acción Todos entendemos Eso Puede ser Un tiempo rudo Difícil En la iglesia Cuando las pruebas Son muy fuertes Y el calor Está en acción Y todo Está avanzando Por todas partes Si todas Las ovejitas De Dios Se juntaran Bueno pero Para que Si todas Las ovejitas De Dios Se juntaran Tendríamos La frescura De la sombra De una A la otra El consuelo Y Apoyarse Una Con la otra Estoy terminando Mire El Mayor consuelo Que podemos Tener Después De todos Los ajetreos Diarios De la vida Ahora No estamos Tratando Solamente De ver El lado Oscuro Negativo Malo De la vida Porque Precisamente Es una De las De las Tantas Cosas Que el Señor Nos da Que podemos Tener paz Como dice el canto En medio De la tormenta Que podemos Tener gozo En medio De todos Los insabores De la vida Por eso El profeta Dijo Que si hay un pueblo Que debería de ser El pueblo Más feliz De la tierra Es el pueblo De Dios A pesar De las cosas Que estén Sucediendo Nuestro De alrededor ¿Por qué? Porque como La escritura Nos indicó La otra vez Primeramente Tenemos un Consolador Y quien es ese Consolador Es el Espíritu Santo En medio De la prueba En medio De la lucha Él es el que nos da La fortaleza Y el consuelo En medio De las cosas Adversas Él es el que nos abre Camino Y en eso Nosotros tenemos Que descansar Por eso tampoco Porque imagínense usted Si eso fuera Realmente Ahora es parte Tampoco no lo vamos A negar Pero si eso fuera Parte del programa Del cristianismo Solamente Que la persona Claro tenemos que Llevar nuestra cruz Y seguir a Jesús Pero si todo fuera Dolor Llanto Angustia Tristeza Depresión Y todo lo demás Hermano El mundo Tiene esas cosas También Claro Por diferentes Causas Desde luego Pero En todo eso Todavía hay una mano Que nos sostiene Todavía hay un Consolador Que nos consuela Todavía hay un Espíritu Santo Que trae gozo A nuestros corazones Pero Mire Uno dice Bueno si Eso es Eso lo tenemos Pero entonces Porque hay A veces La persona Le pierde sabor A esto Para decirlo De esa manera O sea Y ya no le encuentra Yo no sé Cuántos en esta mañana Realmente Bueno yo sé Que si usted Está convencido Y el Señor Ha hecho una obra En su corazón Hermano Yo no estoy desanimado En esta mañana Como para decir El día de mañana A primera hora Voy a desertar De esto Porque ya no le encontré Ya no le encuentro Motivo Bueno si no le encontré Motivo Es porque no comencé bien Yo no encuentro A ninguno de estos Hombres de Dios Que habla la Biblia Los que menciona Pablo Incluyéndose el mismo Claro Como Elías Pablo Como cualquiera En algún momento De su vida Se sintieron Usted sabe En esa condición De desaliento De todo lo demás Pero Pablo Nunca terminó Su testimonio Diciendo Pues realmente Creo que estos Treinta y tantos Años de mi vida Que le entregué A Cristo Desde que me encontré O el me encontró En su camino Rumo a Damasco Realmente fueron Tiempos perdidos De mi vida El nunca dijo eso Al contrario Al final Su testimonio Fue mayor Porque el sabía Que tenía una promesa De parte de Dios Ahora nosotros Después de todos Los vendavales De la vida Todavía hay algo A lo cual podemos Mirar al final Todavía hay Usted sabe Hay una meta A la cual tenemos Que extendernos Como dijo Pablo Y el profeta dice En la repentina Partida de la iglesia Párrafo 172 Ahora Escojamos nosotros El camino Con los pocos Despreciados Del Señor Si hay pequeñas Discrepancias En la vecindad Entre las personas Entre la iglesia Donde sea Que eso no tenga Nada que ver Con nosotros No nos marcharemos No nos No nos mancharemos Más nuestros vestidos Con las cosas Del mundo Pero tú vendrás Algún Algún día En un momento En un abrir Y cerrar de ojos Ese rapto repentino Y secreto De tu iglesia Tú bajarás Por esa colina Del tiempo Por ese arco iris Horizontal Para llevarte De la iglesia Porque la escritura Dice La trompeta De Dios sonará Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Luego nosotros Seremos arrebatados Con ellos En el aire Para encontrar Al Señor Y así estaremos Siempre con el Señor Por tanto Hermanos míos Alentados Así dice la versión 60 Los unos a los otros Con estas palabras Hermano Cuando él se encuentra En esa condición En la cual parece Que ya O está pasando Por cualquier Por cualquier circunstancia De la vida Esa es la mejor escritura Con la cual uno puede Consolar a cualquiera Que esto No va a durar Para siempre Que esto se va a terminar Uno de estos días Que el Señor Vendrá y se llevará A su novia Y como dijo Pablo Y así Estaremos Por siempre Con el Señor Hermano Eso es la mayor Consolación Que podemos darnos Los unos a los otros Así que Dios Permita que su palabra Se quede En nuestros corazones Oremos Puestos de pie Padre Te agradezco Señor Porque tu palabra También es eso Señor También es consuelo Para nuestras almas Señor Te ruego Padre Que tú bendigas A tu pueblo Señor Y que esta palabra Haya Señor Jesús Encontrado un lugar En nuestros corazones Señor Dios En el cual Pueden O pueda ser sembrada Señor Y que pueda fructificar Señor Pero Padre Que nunca nos olvidemos De cumplir esta escritura De consolarnos No desanimarnos Sino de consolarnos Los unos a los otros Padre Bendícenos en esta mañana Gracias por esta exposición De tu palabra En el nombre de Jesucristo Amén Tome su asiento